Gracias por suscribirte. Feliz entrenamiento en la nieve de los Pirineos para la princesa Leonor. La princesa Leonor de España y 149 de sus compañeros de la Academia General Militar abandonaron su centro de Zaragoza para pasar tres días de entrenamiento en la nieve de los Pirineos. Casco puesto, esquís puestos y una gran sonrisa en la cara. Fotografiada en la nieve del Pirineo Aragonés el lunes 18 de diciembre de 2023, la princesa Leonor de España no ocultó su alegría por estar allí. La heredera al trono de España, que acaba de celebrar con gran solemnidad su 18 cumpleaños, ha comenzado en la provincia de Huesca, en compañía de 149 de sus compañeros de la Academia General Militar de Zaragoza, el primer curso de su formación militar de tres años. Al anunciar a finales de la semana pasada que la hija mayor del rey Felipe VI y la reina Leticia asistirían al evento, el periódico El Diario de Huesca afirmaba que todos ellos se alojarían en la Escuela Militar de Montaña de Candanchú, un centro de formación avanzada y de referencia en adiestramiento de montaña y operaciones especiales. Añade que esquiarán en la estación de Astún. Un destino que no es ni mucho menos desconocido para la princesa Leonor. En 2017, con 11 años, fue fotografiada junto a sus padres y su hermana pequeña en las pistas de Astún. Un periodista de Vanitatis El Confidencial señalaba entonces, es la primera vez que vemos a las hijas de los monarcas esquiando, y la verdad es que se nota que dominan el deporte, ya que han sido capaces de seguir a su padre, que es un experto esquiador, por las pistas. ¡Gracias!